La NASA ha logrado realizar una colisión planificada contra un asteroide en la que ha sido la primera prueba de defensa planetaria con el objetivo de desviar ligeramente el objeto cósmico de su órbita. El asteroide es un cuerpo de 160 metros de diámetro que gira alrededor de un cuerpo mayor de 780 metros llamado Didymos. La prueba de redirección de doble asteroide de la NASA ha sido el primer intento de la agencia de mover un asteroide en el espacio como parte de la Estrategia General de Defensa Planetaria de la NASA. Su administrador, Bill Nelson, ha calificado la prueba de éxito sin precedentes. Aunque la colisión haya tenido lugar, los científicos tendrán que esperar días o incluso semanas para ver si la nave no tripulada ha logrado alterar ligeramente la órbita del asteroide. La NASA no tiene en su radar algún objeto que pueda representar una amenaza directa contra la Tierra durante los próximos 100 años, pero ha decidido poner a prueba su tecnología para estar preparada.